Tu vida es mucho más sana con los ricos Nugget Light de Aristía. Son reducidos en grasa. Hola, una vez más bienvenidos a Vida Nutrida Diaria. Soy Lillian McKenzie y hoy te daré un consejo para que sepas cómo combatir el tránsito lento. La constipación es un trastorno que se produce en la mayoría de las personas en algún momento de la vida. En las personas que padecen constipación, la evacuación del intestino se produce menos de tres veces en una semana. Esto puede llegar a ser un momento muy difícil y hasta doloroso en algunas personas. Algunos de los factores causantes de la constipación serían los estilos de vida que tiene esta persona, también el bajo consumo de fibra, una baja ingesta de líquidos, la falta de actividad física, factores psicológicos y también la utilización de algunos medicamentos. Cambiar la forma de alimentarse e incrementar el ejercicio físico te ayudará a aliviar y prevenir la constipación. Para que normalices tu tránsito intestinal te doy los siguientes consejos. Aumenta el consumo de alimentos altos en fibra, como frutas, del tipo de la manzana, mandarina y frambuesas. También de verduras como el brócoli, la espinaca, la coliflor y la zanahoria. Puedes también aumentar el consumo de pan, galletas y cereales integrales, además de las legumbres. Incrementa la ingesta de agua y otros líquidos, evitando aquellos que contengan alcohólico y cafeína. Y por último, realiza ejercicio físico 20 a 30 minutos diarios. El ejercicio regular ayuda al aparato digestivo a mantenerse activo y saludable. Revisa las secciones de adictivaviasana.cl. En ella encontrarás muchos tips para hacer tu vida más saludable. Si quieres seguir informándote junto a nosotros, visita nuestra página www.vidanutrida.com Nos vemos en un nuevo capítulo. ¡Suscríbete al canal!